Yeah, 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 es el verbal, es la 4 verde, yeah, dice Sigo a pata todavía porque no busco jale, pero puta madre me da igual y me vale un desmadre Armamos cuando caemos en coche, perdí su foco pone el efecto de roches Cerro de la noche bien demacrado, placoso, igual que mis homies por gricos y golosos Nunca hacemos caso pero como no a las lindas, la verde y Cristina te ponen mejor con pingas El chinga se armó, el talón ahora la zona, por empaque rojos porque no me hacen las clonas Tanques de Ramona, yo si me atizo a diario, somos puro guío, marihuana en el barrio Tómate o neuronas y las guardo en el armario, aunque jotos me tiran, son culos sin su barrio Prendo un cigarro, me gusta fumar un chingo, el guicio es como el bingo, ando igual pero bien pingo Ando volando Yo sigo quemando, pura mota que me está elevando, como el humo que sube el cerebro Y ahora por mi placa pisan que yo soy bien verbo, le meto al veneno ese punto nocturno Pocas veces duermo pero hoy no es mi turno, me tumbo la leña y salgo a dar el rol Salgo por la zona, vine por la noche